¿Cómo están? Muy buenas noches. TVN ya está acá en Brasil para esta Copa América y también la selección chilena que llegó cerca de las 6 y media de la tarde aquí al aeropuerto de Campinas. Están solo a media hora de la ciudad de Itú, que está en las afueras de Sao Paulo. Es ahí donde La Roja va a estar con su hotel de concentración, un resort exclusivamente privado y reservado para la selección nacional dirigida por Reinaldo Rueda. Hoy fue el día uno de La Roja acá en Brasil para esta Copa América. Llegó a una ciudad tranquila, apacible, que a partir de este sábado se ve revolucionada por la preparación de la selección de cara a su debut frente a la selección de Japón el 17 de junio en el estadio Morumbí de Sao Paulo. Así fue el inicio de la expedición en Brasil de La Roja para la Copa América. La misión Copa América ya despegó para La Roja y este sábado tocó tierra por primera vez en Brasil. El aeropuerto de Campinas en región paulista albergó el aterrizaje de la escuadra nacional. Liderados por Arturo Vidal y Gary Medel ya cuentan los días para su estreno en el torneo continental frente a Japón, el cual prepararán en ITU. Desde el aeropuerto de Campinas, donde llegó La Roja, tomó rumbo al lugar que los albergará por una semana. A 120 kilómetros de Sao Paulo se encuentra esta ciudad elegida por Reinaldo Rueda para recibir a La Roja antes de su debut en la Copa América. Una zona tranquila de 150 mil habitantes alejada del caos de Sao Paulo, conocida como la cuna de la República de Brasil. Un lugar, eso sí, donde no están muy enterados del arribo de La Roja. Aquí está Alexis Sánchez, Arturo Vidal. Ah, qué genial, no sabía. Entonces estamos muy famosos acá en Brasil. No sabía, es una sorpresa. Ahora lo sé, no estaba enterado. No sabía, no estoy muy al tanto. Yo creo que es muy interesante. No se sabe que están aquí. Pero a pesar de eso, la avanzada del staff técnico de La Roja ya se acercó a la comunidad local e incluso tendrá como sparring para un partido a un club de aquí. Yo trabajo en un equipo de aquí, de Itú. Y ahí me dijeron que ellos quieren hacer un amistoso. Son las primeras horas de La Roja en tierra brasileña ya resguardados en su búnker donde Rueda alistará el estreno de la selección chilena frente a Japón. Y el próximo viernes ya la selección chilena se va a trasladar desde Itú donde está su hotel de concentración. Ahí mismo tienen su campo de entrenamientos en ese resort y desde ahí el viernes se van ya a Sao Paulo para ultimar detalles de su estreno frente a los nipones el 17 de junio en el Morumbí. Nosotros vamos a seguir todos los pasos de la selección chilena aquí en Brasil durante esta Copa América.